Hola mis aprendedores, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Karina y esto es aprendiendodesdecasa.com En el video del día de hoy te voy a enseñar a realizar unas lindísimas y practiquísimas medias, verán lo fácil que es de realizar y sobre todo que vas a aprender a cómo realizar los moldes según tus medidas porque obviamente no todos los pies son del mismo tamaño y es importante que sepamos realizar los moldes y trazados de las prendas que realicemos entonces en este video te voy a enseñar paso a paso a cómo realizar los moldes y adaptarlos según tus medidas espero que este video les guste y se animen a realizarlo empezamos, vamos con los materiales y el procedimiento para iniciar tengo este gráfico de unos pies y con este gráfico les voy a enseñar a tomar las medidas vamos a tomar entonces las medidas desde este punto a este otro punto que va a ser el largo de nuestros pies ok, entonces marcamos y en mi caso tiene 22 centímetros 22 centímetros el largo de nuestro pie y ahora marcamos de este punto a este otro punto que vendría a ser el ancho de nuestros pies, es la parte más ancha y en mi caso esto mide unos 9 centímetros tenemos entonces estas dos medidas y ahora voy a trazar esta tercera medida desde este punto ok, hasta este otro punto más o menos que es donde empieza mi tobillo más o menos acá empieza mi tobillo entonces marcamos acá este punto de referencia trazamos acá una línea y esto en mi caso mide unos 14 centímetros ok, entonces tenemos estas tres medidas y con estas tres medidas vamos a realizar los moldes para hacer nuestras medias el largo, el ancho y la altura hasta donde empieza nuestro tobillo tenemos entonces estas tres medidas y ahora en una hoja A4 voy a doblar por la mitad de esta manera y vamos a trazar los moldes y como lo hacemos así de esta manera tengo acá mi hoja doblada por la mitad y vamos a iniciar trazando lo que es el largo de nuestros pies en mi caso vendría a ser 22 centímetros, marcamos acá 22 centímetros, marcamos dos puntos de 22 centímetros ya lo tenemos acá y ahora voy a tomar lo que es el ancho de nuestros pies en este caso, en mi caso mide 9 centímetros voy a dividirlo entre dos, sería 4.5 centímetros y esto será para definir la altura en nuestro molde acá entonces será 4.5 centímetros marcamos así de esta manera y ahora sí unimos los trazos con los puntos nos vamos guiando y ahora tenemos entonces este rectángulo que mide 22 centímetros ok, 22 centímetros por 4.5 centímetros 4.5 centímetros acá ahora voy a tomar el punto medio de estos 4.5 centímetros que vendría a ser 2.25 marcamos acá y voy a subir un centímetro subimos acá un centímetro ok y voy a acá marcar estos dos puntos y vamos a unir con una línea curva así como te muestro unimos con una línea curva de esta forma y ahora acá voy a trazar la altura hasta nuestro tobillo que en mi caso vendría a ser 14 centímetros ok 14 centímetros entonces trazamos acá 14 centímetros acá también 14 centímetros y unimos esto así de esta manera bien ahora voy a hacer estos siguientes trazados acá 2 centímetros estos sí son medidas estándares ok 2 centímetros y acá voy a bajar 1.5 centímetros acá 1.5 centímetros y ahora vamos a unir estos dos puntos con una línea curva unimos acá estos dos puntos así como te muestro y listo chicos así ya tenemos entonces el molde para nuestras medias ahora voy a cortar esta pieza ok cortamos guiándonos por las líneas curvas cortamos esto ya lo tenemos así y voy a hacer acá una extensión a nuestro molde para esto tengo un pedazo de papel y vamos a unirlo acá y voy a trazar esta parte superior de mi molde y lo hacemos de esta manera miren entonces ubico acá mi hoja que vendría a ser la extensión de mi molde lo ubicamos así de esta manera y vamos a trazar por todo el contorno hasta lo que es la altura donde llega el tobillo así trazamos por todo el contorno acá y esto será una extensión de nuestro molde para que esto sea mucho más fácil al momento de trazar y cortar en nuestra tela unimos estos dos puntos ya tenemos entonces la extensión de nuestro molde ¿vieron? y ahora voy a unirlo acá y voy a pegarlo tengo este pegamento de papel y unimos estas piezas y cortamos unimos acá ambas piezas y cortamos y ya tenemos entonces así nuestro molde ahora sí vamos a trazarlo sobre nuestra tela y para esto tengo una tela acá estampada y licrada ok vamos a doblarlo así por la mitad y vamos a trazar vamos a trazar nuestro molde y vamos a cortar entonces lo ubicamos trazamos y cortamos y como mi tela está doblada voy a cortar dos piezas a la vez ya lo tengo acá retiramos los alfileres recuerden utilizar alfileres para que así no se nos mueva las telas al momento del cortado entonces ya tenemos estas dos piezas así nos ha quedado y ya tenemos prácticamente nuestras medias verán lo fácil que son de realizar y para lo que es la pretina voy a reciclar esta camiseta que también es una tela elástica voy a retirar acá lo que es la basta cortamos y ahora voy a hacer la pretina para mis medias vamos a definir la altura aproximadamente acá voy a tomar unos 5 a 6 centímetros ok y listo chicos ya tenemos así nuestras piezas cortadas y ahora sí vamos a la máquina para coser voy a coser entonces acá por los laterales ok cosemos ambos laterales entonces acá te muestro y también puedes utilizar overlock o zig zag para que esto tenga un mejor acabado ok colocamos en la máquina cosemos ambos laterales y listo chicos ya tenemos así los laterales cosidos vieron en ambas piezas ya lo tenemos así y ahora vamos a colocar lo que es la pretina tengo acá lo que es la pretina voy a doblarlo así por la mitad y vamos a ubicarlo por todo el contorno así de esta manera se ubica por todo el contorno ok y se va a coser acá y esto se cose desde este punto a este otro punto ok entonces cosemos por todo el contorno simplemente doblamos y lo ubicamos desde este punto que les he indicado y nos ayudamos acá con un alfiler o algún ganchito y acá lo que sería la parte más laboriosa es al momento de hacer el doblado en las uniones de los tres puntos pero descuida que esto tiene un truco y es muy sencillo realizarlo entonces lo introducimos a la máquina y empezamos a coser acá miren cuando llega a la unión y se unen los tres puntos ok lo único que vamos a hacer es clavar la aguja ahí muy bien acomodamos nuestras telas y simplemente dejamos ahí la aguja clavada y colocamos todo para arriba y seguimos cosiendo ven de esta manera y así nos da chance de acomodar las telas y que esto quede muy bien entonces vamos acá nuevamente abrimos acá las costuras así de esta forma y vamos a coser hasta la unión y en la unión vamos a clavar la aguja y ahí es donde hacemos el doblez y de esta manera se hace mucho más fácil coser y unir estos tres puntos entonces terminamos acá de coser terminamos acá rematamos retiramos cortamos los hilos y acá cortamos entonces el excedente vieron de esta manera y recuerden pueden pasarle la overlock o zig zag para que así tenga un mejor acabado y ahora sí solamente nos queda unir estos dos puntos alineamos bien las costuras y cosemos cosemos acá y esto vendría a ser el talón de nuestras medias entonces terminamos de coser cortamos los hilos así de esta manera y también cortamos los excedentes que tenga acá vamos a emparejar un poquito ok ya lo tenemos así volteamos y listo chicos así de fácil ya tenemos entonces nuestras medias vieron que es súper fácil de realizar y podemos adaptarlo a cualquier medida acá te muestro la otra media y nos ha quedado así de bonito y bueno chicos espero que este proyecto les haya gustado y que les pareció esta propuesta vieron lo fáciles que son de realizar estas medias y bueno chicos ahora sí ya saben cómo realizar los trazos y adaptarlos a su propia medida espero les haya gustado tanto como a mí si es así regálame un like y no te olvides de suscribirte en el canal ahí en el botón rojo y activar la campanita de notificaciones así no perderte ninguno de mis proyectos yo me despido hasta un próximo video yo soy Karina y esto es aprendiendodesdecasa.com nosotros nos vemos en el siguiente proyecto chao 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 ¡Gracias!